Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos en una partida de golf y chicos Y no sé si lo habéis notado, pero a lo mejor he pensado muy tarde, o sea, el vídeo Pero era de noche y ha merecido, sí, ha merecido lo que viene siendo el día Y ya estamos aquí ready para el asunto Así que nada chicos, estamos en un mapa también nuevo, ¿vale? Que también no lo había traído del canal Y nada, espero que nos lo pasemos bien Aquí juntitos y ganamos esta partidita, ¿vale? O sea, Bowling Center, o sea, estamos en un centro de bolos Bueno, en un centro, en una pista de bolos, ¿no? Como se puede observar Una pista, bueno, algo de bolos, ¿no? Para ser más exhaust Y, oh my god, ¡ah! ¡Tenemos que tirar la bola! Vale, yo creo que estoy, creo, creo, ¿eh? Creo Si no me equivoco que ya lo había jugado antes Pero creo que no lo he subido al canal, ¿vale? Vale, es que he cogido muy mal Vale, o sea... ¡Wow! ¡Madre mía! O sea, he tirado todo, ¿cómo se llamaba eso? Cuando tirabas todas las bolas, tío ¿Cómo se llamaba eso? Ha hecho un pleno, un pleno, un pleno No sé cómo lo llamaréis vosotros, pero yo siempre he llamado un pleno No sé si se llama así, pero bueno También tengo que decir que este mapa está súper currado también ¿Vale? Como uno de los que habéis visto ¡Oye! ¡Oye, hombre! Eso no se hace, tío Eso no se hace Había una rampa, pero no se nota con este... ¿Vale? O sea, con esta pared no se notaba Vale, vamos a darle un frijito Ajá, le pegamos aquí Vamos para allá avanzando Y esto es la cárcel, ¿no? ¿Se pone? Vale, yo le he dado ahí sin esperar eso, ¿eh? Yo me creía que eso... O sea, al estar tú cerca, pues sabría Pero no Tiene un tiempo, tiene un tiempo ¿Lo estáis viendo? O sea, adiós, amigo, adiós ¿Qué te ha pasado? Vale, vamos tercero Pero vamos segundo Vamos muy, muy bien ¿Vale? O sea... 9, 10 y 11 O sea... Correcto Ahora mismo estamos primero, por ejemplo ¿Vale? O sea... Ahora estamos primero Perfecto Vale, ahora parece ser que estamos en la feria Estamos aquí con atracciones aquí, de fondo Que... O sea... Este... Este... Esto parece las Olimpiadas, ¿no? Los hablo de las Olimpiadas, tío Madre mía ¡Oh! ¡Oh! ¡El carril! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo las atracciones, eh! O sea, no... Fuera broma, fuera broma Que esto... Madre mía, qué guapo, tío Madre mía, mira Pues... Yo dije una vez que no me iba a montar más En una atracción así O sea, creo que en la vida Y... Y al final me he montado en Goldfit Fíjate O sea, en Goldfit Madre mía, la montaña rusa, eh La montaña rusa Madre mía, eh Está muy chula Está muy chula Vale, parece ser... O sea, creo que no hay colección, eh Creo que estamos en la misma de colección ¡Ah! Vale, 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 vale Bien Vale, seguimos en el carril ¡Va! 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 ¡Ojo! ¡Que ha el sonido y todo! ¡Ja, ja, ja! Está muy loco Este mapa está muy guapo O sea, lo he visto, tío O sea, ¿ahora dónde lo meterán, tío? ¿Dónde lo meterán? Vale, estoy... Eh... Pone... No, estoy... Bueno, estamos como en una... ¿Cómo se llama esto? Como en una caseta, ¿no? Parece ¿No? Porque ahí pone drinks No sé qué, tío O sea, hay bebidas Y cositas Hay cartas Pone baños, señoritas Y caballeros, ¿no? O sea, estamos como en una feria, ¿no? Como en un parque de atracciones Pero bueno, yo creo que no he ido En ningún parque de atracciones Que haya... O sea, que tenga bolos, ¿eh? No lo sé No lo sé A lo mejor vosotros sí Pero yo, por ejemplo No, la verdad Pero bueno, me parece estupendo Que los parques de atracciones Ahora Incluida también un... Una partida de bolos, ¿no? Por lo menos O sea, que tenga un bolo Y a la hora pueda jugar otro O media hora sí, ¿no? Para que todo el mundo pueda jugar Porque si no Dicen, no, no, no Es que me quedo Voy a jugar otra partida Pues no, hombre, no, vale Vale, ahora estamos en University of Lamp... Vale, ahora estamos en una universidad Vale, parece ser que no estamos en Completamente en una feria Estamos en distinta... En distinta parte Vale, ahora el... Tenemos, se supone Que tenemos que... ¿Dónde tenemos que ir? Vale, ahí hay un banco Y ahí es... Prof... Vale, me he puesto aquí Porque digo, a lo mejor es... O sea... O sea, le he dado la F sin querer Vale, o sea... Tenemos que ir... Hacia allí Y... ¿Por dónde se baja? ¿Rangelitro? ¡Rangelitro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se baja, tío O sea, estoy muy rayado ¿Dónde se baja? Mira, como yo Vale, exit Vale Tenemos aquí el hoyito Ajá... Estamos haciendo... Muchos tiros, eh Muchos tiritos Vale Dos más dos Eh... Vale Lo primero son las multiplicaciones Y luego las divisiones, ¿vale? Entonces dos por dos son cuatro Y dos entre dos es uno ¿Vale? Cuatro menos uno son tres Y más dos Eh... O sea, son cuatro Eh... Menos uno Teres Mmm... Son cinco, ¿no? ¡No! ¿Cómo es esto? ¿Sí, no? ¿El cinco? O sea, es que esto... Ay, chicos Tenéis mucho que aprender Con... Profesor Rangelitro, eh O sea... Vosotros seguramente No lo sabíais Pero primero son las multiplicaciones Y la división, eh Y luego sumas y tres Estras Restas, restas Y por eso... Bueno Ahora estamos Eh... Mobile World O sea, es una película del mundo ¿No? Películas del mundo, ¿no? Películas de la... O sea... Internacional, ¿no? Por ejemplo Hemos visto la caza fantasma Batman Terminator Eh... Vale, estamos viendo como Una película No sé, estamos viendo Vale Eh... Cinema Noise Que no sé que tampoco que es Pero... Pero oye Vale, estamos La suerte está aquí Vale, o sea El hoyo está aquí Y me he quedado Acá Ajá Bueno, he preferido Quedarme aquí Porque es que vaya tela Vale Creo que... Vale Aquí está bien Aquí está bien Vale Eh... Que no me interrumpa Vale, perfecto Hay un huevo ahí, tío No sé por qué Vale 30, 32, 34 y 36 Vamos... Vamos bien Vamos bien El primero es Teke Tere, Tere, Terec Terec North Que es el que ganó El anterior mapa Que ya lo he visto Y... Bueno Eh... A ver si podemos ganarle Ahora, eh Así que bueno Estamos... Eh... Hemos dicho que estábamos En... En un cine, ¿no? Vale, ahora estamos En un glacier cave Eh... Creo que cave Es una cueva Cueva glaciar Cueva de hielo Permíteme... O sea, sí Es una cueva, ¿no? Cabe... Creo que es cueva Creo, eh Wow Nice Nice, nice, nice Vale Hay una montañita Ahí de... De nieve Que claro No... No... No ha echado para arriba Y bien Vale Pegamos Hay que quitar las arañitas Perfecto No nos ha molestado Para nada Aquí hay un huequecito Que... Que tenemos que saltarla Entonces... Hemos perdido un puntito Y este Es que está muy cerca Pero... Para adentro Muy bien Me parece bien La telarañita Esta O sea, la arañita Que hay ahí Muy bien Vale Eh... Nando iba primero Pero al final Se está yendo un poco Adiós, eh Adiós, Nando Adiós Muy bien Perfecto Ta-ta-ta-ta-ta-ta Vale A ver dónde estamos Vale Esto es la casa del terror Tío Este mapa está muy currado Tío Estos mapas están muy, muy currados Eh Hay que decirlo Saucer Training Vale Estamos en... Free Kick Vale La gente va Pues... Vale Yo voy por el verde Que es mi color favorito Y a ver dónde me lleva Dream Bueno Es lo mismo Es lo mismo Vale Ahora estamos como en un... En un entrenamiento de fútbol ¿No? No sé, tío No lo sé, eh ¡No, Rangel! ¡Por favor! ¡Él tiene que dar más fuerte, tío! Ahí está Vamos Ahora nos metemos ¿Dónde nos...? Madre mía O sea Tanda de penaltis Tanda de penaltis Vamos a matar Matar Meter una Venga, vamos Eh... Vale Le voy a dar a luz Porque si no No veo nada Vale Esto es difícil, eh ¡No, tío! Vale Yo creo que empezamos desde aquí O sea, claro O sea, es que esto... Vale ¡Uf! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo! Vale Estoy tercero ahora, eh Pero bueno ¡Uy! ¡Estamos en el skate park! Esto... Esto es mi especialidad, chicos Vosotros ya lo sabéis, ¿no? Es mi especialidad Vale Tenemos aquí una rampita Oye, mira, mira, mira ¡Qué bien! Vale Pero no veo No estoy viendo nada Es que ahora mismo Estamos viendo BMX Vale Pero no estamos viendo Nada de... Oh my god De skateboard Vale Espero que... Espero que lo veamos, eh Espero que la veamos Un patincito mínimo, eh Mira, ahí tenemos un patín Vale Muy bien Ahí Air... Air conditioner Mi inglés es la hostia Vale Y tenemos ahí una foto de un BMX Y tenemos que meterlo, por ejemplo En uno de ellos tres, ¿no? Ajá Vale Vale, yo lo voy a meter en el amarillo Que lo tengo más cerca A ver cuando se quita el de esto Y oye ¡Mira un patín! ¡Qué bien montado el patín! Ahí está Mira el patín El patín está muy chulito Vale Vale, pues Mira, hemos pasado por un sitio Que me gustaba, la verdad El patín Muy bien Pues seguimos, ¿no? Vamos a quitar esto Que ya estamos a luz del día Y claro No hay que gastar Luz Hola ¿Me puedes comentar Qué ha pasado ahí? Por favor Ah, tenemos que pasar por ahí Vale, ahora esto sí me acuerdo, ¿eh? Skateboard, Stunt, Baby Ahora sí me acuerdo esto Sí, me acuerdo Yo aquí he jugado He jugado, he jugado, he jugado Sí, sí He jugado esto Pero nunca lo he subido, creo, ¿eh? Creo que nunca lo he subido No Creo que nunca lo he subido Así que, bien Entonces estoy en lo correcto, ¿no? Estoy subiendo mapas Que no he subido al canal Vale, 51, 54, 58 Vale ¡Oh! ¡Qué buena, Nando, tío! ¡Qué buena! Vale Nando ya está perdido Porque ya lleva 86 Pero Tengo que coger al primero, ¿eh? Hay que coger al primero Vale Seguimos Me he abierto la puerta Muchas gracias Venga, seguimos Caemos en el hoyido este Y ¡Oh, no! ¡FIRE! ¡FIND THE EXIT! ¡ENCUENTRA LA SALIDA! Vale Si EXIT está por allí Pues Debemos ir para allá, ¿no? ¡Emerging ESIS BASEMENT! Vale Pues Seguramente sea para allá No, también, ¿no? ¡Ah! ¡Venla, venla! Está ahí, está ahí Vale Vale Entonces esto es Esto es all in one ya, ¿no? Vale Seguimos Para abajo Oye Oye Este mapa está Curraísimo, tío Es que Vaya dela, ¿eh? Vale Entonces se supone Que tenemos que Bueno Creo que Haciendo esto, ¿no? Rangel Me jodería Que me calles Va y me quedo ahí, tío 64 58 ¿Qué pasa? Que no juega ¡Ah! ¡Que ya lo ha metido! Me parece Me parece Me duele, me duele Sí, sí, sí Me ha doliado bastante Me ha doliado bastante Vale, he hecho 14, ¿no? Vale Entonces seguimos Vale Estamos aquí Estamos en un hielo Parece ser que ahora ¿Hola? ¿Hola? Estamos ahora En un concierto ¿No? Estamos en un concierto Que ya ha parado La música Por si nos molestaba, ¿no? Parece ser Y ya está O sea, un pianito ahí Bueno, es un grupo Estaba cantando el grupo Y Vale ¿Dónde se supone que es? Vale Es el cañón Ahí está ¿Es ahí dentro? ¿O dónde es? Sí, era ahí dentro Vale Pues La pelota al público Eso es de mala educación Vale Nando se ha ido Nando se ha pirado No hemos quedado los otros tres Ahí está Yo no sé para qué sirve el turbo este Porque es que no te avanza nada Bueno, un poquito Un poquito Un poquito así Ingang Vale ¿Esto qué es, tío? Ball Matson Off the control Off control Off control Madre mía ¿Esto qué pelota eras? Ah, de tenis, ¿no? Yo creo que sí Pero vámonos Vámonos ya Vale, estamos en un partido de tenis Sí, estamos en un partido de tenis Lo que pasa es que No le encuentro yo la forma al tenis Vale ¿Dónde se supone que es? Uf ¿Esto qué es? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede explicar? Tenemos que ir a la Diana Eso sí Vale, me voy a acercar Porque si no es que no le doy No le voy a dar ¿Sabes? Ahí está Me tenía que acercar Vale, ¿cuánto voy, tío? ¿Voy muy mal? Estoy a 11 puntos del primero Pero bueno Ahí sí podemos quedar O sea, pero es que ese chico Está todo, ¿eh? Todo, 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 ¿eh? Todo, todo En condición O sea Todo en... ¿Cómo se dice? Todo positivo, tío Vale Ahora hay que subir O sea, es que te engañan, tío Te engañan Completamente esto Es que no tengo ángulo Vale, hacia allí Tú, es que hay cosas, tío Y luego te las quitan, tío Y mira Qué mierda de... De ángulo tengo siempre Pero es que lo hacen en tres, tío Es que... Lo hacen en tres, tío ¿No me ha contado? ¿Ruele? ¿Ruele? ¿No me cuenta? ¿Cómo que no me va a contar, tío? ¿Hola? ¿No me cuenta? Pero qué clase de... Esto, esto es un... Madre mía Madre mía Ahora estamos en el Titanic Estamos en el Titanic Madre mía Que me vamos... Nos vamos a chocar con un iceberg Amigos Ahí está Mira esto Ay, que no estaba chocando Madre mía Cuidado, ¿eh? Cuidado con los barquitos Vale, eh... ¿Dónde se supone que hay que ir? Vale Hacia adelante Vale, lo va a chocar Perfecto Vale, el camino es Vale, es por aquí Es que me cogen bastantes puntos El segundo por lo menos Vale, hay agua por ahí, tío Estoy escuchando agua Vale, eh... Tiramos por aquí Under deck Abajo Jet in Life Boat Vale, en un... Tenemos que entrar Ahí, ¿no? Se supone Tenemos que entrar en uno de ellos, ¿no? Pues no sé dónde están Ah, vale, o sea... O sea, no te ponen la... Lo que viene siendo el aro Pero bueno No sé cómo se lo currarán Para que sea todo... Todo guay Vale, o sea, estoy a 6 puntos del segundo, ¿eh? O sea, fuera broma Eh... Ojo ¿Cómo, cómo que...? O sea, me tengo que quedar aquí Ahora Lo tengo que meter en una ¡No me lo puedo creer! O sea, la meto limpia ¿Lo meto limpia? No me cuenta y me cago en 10, ¿sabes? La meto limpia Súper limpia Y... Y me cago en 10 Vale, good morning Vale, buenos días Buenos días, amigos A ver Vale, tenemos ahora que chocar en la pared Y meterlo ahí Y lo hace perfecto, tío Es que ese hombre Lo hace a la primera todo, ¿eh? Pero básicamente ¿Hay que meterlo de una? No, no Vale Vale, guay Vale, eh... A ver, ¿qué tal? 95 Vale, a 3 puntos Y es el último hoyo, chicos Pues nada Se acabó Se acabó por aquí Se acabó por aquí O lo hago en nada O... O se acabó Thank you for playing Gracias por jugar Adventure Trip Que es... Se parece O sea, se supone que es El... El nombre del mapa Y ahora nos va a llevar a... ¿A dónde nos va a llevar? Vale, estamos viendo Hit one of the balls Con un tiro a la pelota, ¿no? Se supone Pero a ver Estamos... Ojo Me rayaría un montón Si... Si hubiese sido a mal Bueno, chicos Bueno, eso ha podido ser Lo que viene siendo la partida Ganarla Ni quedar segundo Hemos hecho lo que hemos podido La verdad es que Me lo he pasado bastante genial En este mapa La verdad es que le doy un 10 Y nada, chicos Espero que os haya molado Donle un buen like Suscríbete si no nos dais Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós